Música Si planteas que te estoy estorbando Si no quieres ya nada conmigo Pues dímelo ya Si tú crees que mi amor es muy pobre Te diré cómo puedes hacerle Déjame en paz Siéntenos, el amor ya no existe Si tú crees que es mejor separarnos Ya que más da Si decides marcharte de veras Ojalá que también comprendieras Que un amor sin amor no es amor Para que destrozarnos las vidas No hay derecho a estar muertos en vida Y mi vida la quiero vivir Música Si sabes que yo soy un fracaso Y que soy un estorbo en tu vida Pues dímelo ya Ya no pongas pretextos ni peros Te diré cómo puedes hacerle Déjame en paz Siéntenos, el amor ya no existe Si tú crees que es mejor separarnos Ya que más da Si decides marcharte de veras Ojalá que también comprendieras Que un amor sin amor no es amor Para que destrozarnos las vidas No hay derecho a estar muertos en vida Y mi vida la quiero vivir Música 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 Música